¡Gol! ¡Gabilondo fue! ¡Gol! ¡Del Bilbao! Cuando estábamos repasando la próxima fecha del Bilbao Apareció el gol El empate del Bilbao como local Lo hizo Gabilondo Bilbao 1 Valencia 1 De cabeza Gabilondo Decíamos que en dos oportunidades había sido claro El ataque del Bilbao Con un remate de Vélez cruzado Con un error del arquero Renan Con otra aparición del arquero con los puños Pero aquí está La buena jugada por derecha De David López De David López Y este cabezazo de Gabilondo Que le gana al quedo de la defensa del Valencia Se dejan anticipar ofensivamente Quedan parados los defensores ¡Qué lindo gol! Muy lindo gol Muy lindo gol en un estadio difícil Con todo el público allí pegado Y Gabilondo que marca su...